¿Qué dice José? No se ría, no se ría. Me río porque ya es random, usted vio cómo es esto. Sí, sí, acá estoy. Miren, en un lugar, me sorprenden los rincones. Sí, trabajando, trabajando. Usted tiene, veo que tiene el mamotrito. ¡Qué manera de laburar! Esto es impresionante, cuando lo ves, todo junto hoy desde las 3 de la tarde, leyendo en detalle cada una de las cuestiones. Entonces, mucho, Pablo, para analizar. Lo viste, venía envuelto con su cinta celeste y blanca, con una caja en una especie de puesta en escena estilo Alberti, decían. Sí, sí, sí. Hay guiños alberdianos. Juan Bautista Alberti, creo, en su vida imaginó, con las bases y puntos de partida para la Argentina, que imaginó que tanto tiempo después iba a ser aludido, iba a ser citado y discutido, no discutido su legado, sino discutido los métodos con los cuales se lo quiere implementar. Ahí lo veo al querido Manu Adorni. A ver, José, la ambición reformista de este presidente en 17 días es histórico. Y cuando digo histórico, se puede tomar como un adjetivo positivo, pero también como una mera descripción. No ha habido presidente en 40 años de la democracia que en 17 días haya mostrado una ambición de reformar, de dar vueltas, de derogar leyes, de generar nuevas, no regulaciones, sino nuevas aperturas en este caso, romper regulaciones como la de esta gestión. Totalmente. Yo te diría que sumo a ningún presidente se animó a tanto. Digo, y no le estamos poniendo calificativo, sino que somos realistas con lo que viene ocurriendo. Digo, cuando ves todo lo que dice este proyecto, que es un proyecto de ley, cuando ves en profundidad el decreto de necesidad y urgencia, y le espoileamos también a la gente, viene una tercera parte, viene un tercer capítulo que vos decís, bueno, creo que ni el Congreso está en posibilidades todavía de digerir esto que se presentó hoy y viene un atracón de nuevas medidas que están vinculadas con leyes que están en vigencia y que se pretenden derogar. Ese es el capítulo 3 de esto que vemos en tan pocos días y con tanta velocidad. Sí, la verdad que es también contra todo pronóstico. Rompe el esquema de los analistas, rompe el esquema de la capacidad de análisis político, económico, porque al tocar tantos puntos, al ser tan ambicioso, no podés desglosar. Ahora, sí un concepto, sí un concepto. ¿Es una estrategia política para ir por un 120% y quedarte con un 60% y ese 60% también, si se logra un 60% de esto, va a ser histórico? O, como sostienen, y ahí lo veo a Manuel Adorni, el vocero presidencial, o como sostienen los que tratan con el presidente y dicen, no, el presidente va por el 100%. El presidente quiere esta reforma. Esta es la emergencia, esta es la necesidad, esta es la urgencia y allá vamos. Bueno, ahí en el caso del DNU es el paquete que ya presentó. En el caso de este proyecto de ley, lo interesante de lo que va a ocurrir en los próximos días es que se puede hacer de esto por ahí 30 proyectos de ley. Digo, se puede ir tomando cada uno de los capítulos. Tenemos, para la gente que nos está mirando, el paso a paso. Y vamos a sumar también, ya está Pancho Oliveira, ya está aquí también Damián Dipache. Digo, tenemos una mesa realmente importante con Marcelo Elizondo, también de la consultora de ley. Pongamos el primer capítulo de lo que se anunció hoy para ver con Pablo. El punto uno de esta serie de reformas, cambio en el sistema de seguridad, de marchas y legítima defensa. Esto lo hablabas recién con el ministro de Justicia, Pablo. Es tal vez el rol más protagónico que va a tener Patricia Bullrich. Así es. Con una posibilidad donde vos le decís ya a partir de ahora a aquellos que delinquen que el que delinque es el culpable. Esto lo venían diciendo también en campaña, hay que decirlo. Esta medida, esta parte del proyecto de ley, está vinculado con algo que ya había anunciado el propio Millén en campaña y también, paradójicamente, Patricia Bullrich cuando jugaba en otro equipo. Esa es la otra clave, José. Porque no es solo propongo, sino además dispongo. Porque lo que se ve en las calles es una disposición política de realmente poner en práctica esto de la ley y el orden. Y el que corta no cobra, y el que las hace las paga, sea por los movimientos de Bullrich en un sentido, o sea por la cuestión del orden público, el protocolo y todo lo que se ha presentado. Sí, y se suman también, Pablo, metas de prisión para la gente que delinque también. Que esto, prisión efectiva de hasta tres años, digo, para el que corte, para el que delinque, en ciertas medidas cuando no anuncian en tiempo y forma, que también ese es un cambio que hay que ver si sale. Sí, porque ahí lo que está en la materia de los constitucionalistas es el presidente tiene vedado legislar en determinados aspectos, por eso se separó, lo decía Cuño Olivarona, todo lo que pensamos que podía ser incorporado al DNU lo dejamos. Y lo que dudábamos lo pusimos en la ley. Incluso algunos aspectos penales, por supuesto. Bueno, ahí hay una parte fundamental que tiene el proyecto, dice un familiar de quien haya cometido un delito no va a poder demandar a quien delinquió. Esta es otra de las cuestiones que se empieza a dar una idea de proporcionalidad de lo que llaman de la causa, siempre interpretada a favor de quien obraba en nombre de su deber familiar y de quien, en este caso, sea el inocente. Digo, esto también es un cambio que va a traer mucho debate, sobre todo en materia de jurisprudencia. Claro, porque en la campaña, si uno piensa, yo me estaba acordando de los debates, ¿no? Sí, cuáles fueron, sobre qué temas giraron los debates. Esto te, a ver, te multiplica de manera exponencial, como la emisión monetaria, los temas de discusión. Porque tenés, desde si los clubes de fútbol pueden ser sociedades anónimas donde se incorponen fondos del exterior y te dicen, hay emergencia, me lo decía Manuel ayer, Manuel Adorni, mirá, o cuño Libarona, si tenés en cuenta que si vos reformás siempre con la anuencia de los clubes y todo lo que se sabe de la reglamentación de AFA, acepta, un club lo acepta, viene una inversión a la Argentina. Entonces, tenemos un shock, tenemos una emergencia de estar aislados del mundo. Esto también puede ser tomado como un shock de apertura al mundo. El problema, José, y es un problema de fondo, se lo dejo para los filósofos, los sociólogos, es que después de 20 años de populismo, este cuerpo social, económico, es como que no aguanta un shock de libertad de estas características. Están todos temerosos. Nos hemos olvidado lo que era el libre mercado. Nos metieron en la cabeza que comerciar libremente era una mala palabra, que una transacción entre las partes era un horror, que tenía que estar papá Estado regulándote el precio, el plazo, el modo, porque de otra manera las dos partes eran inútiles o el Estado sabía mucho más que las dos partes. Y eso fue culturalmente permeando de tal manera que hay jóvenes en la Argentina que no entienden qué está pasando, porque no entienden cómo funciona el libre mercado. Bueno, también algunos empresarios, y esto me contaban, el otro día estaban buscando el organismo de control. Decían, bueno, pero ahora cómo hago, cuál es el organismo de control. ¿A quién le pido permiso? ¿A quién le pido permiso para que me autorice a tal o cual cosa? Y esto tiene que ver con el punto 2. Mostremos el punto 2 de este análisis que tenemos con Pablo. Blanqueo laboral, promoción al trabajo registrado. Un punto, Pablo, que es muy importante respecto de lo que viene ocurriendo con un país que tiene más del 40% de empleo negro, empleo no registrado por varias cuestiones. Y a partir de ahí se propone en este proyecto de ley un blanqueo laboral que le permite, en este caso, sobre todo al empresario más pyme, pero está abierto para todo tipo de empresariado, poner al día cuestiones que estaban debajo de la alfombra. Bueno, totalmente. Ahí, a ver, vos que escuchás, vos que tenés una comunicación con los empresarios de todos los niveles mucho más fluida, ¿no? Yo escucho, tienen dudas, por ejemplo, con los bonos, los bonos para la deuda con los importadores, pero todos te dicen, es maravilloso, es maravilloso, no lo podemos creer, no pensábamos que esto podía ser realidad. Después tienen dudas metodológicas, detalles, cómo se va a implementar, cuánto va a durar, pero ahí también hay como un acostumbramiento al músculo, o mejor dicho, un desacostumbramiento al músculo competitivo, al músculo de, che, nadie me impide salir a competir, nadie me impide exportar, si no lo hago es porque no quiero, porque no pude, o porque no me fijé, o porque el sistema, el Estado me ponía la pata en la cabeza. Es como aprender a caminar. Yo te voy a decir esto, con libertad, los argentinos, ¿volveremos a andar en bicicleta? ¿Viste que te dicen que nunca te olvidás de andar en bicicleta? ¿O tendremos que empezar a caminar, a volver a caminar, a aprender a caminar? Bueno, es que hubo 20 años que una generación no anduvo en bicicleta. Entonces, acá lo tenemos a varios de los referentes que hay como para ver qué es lo que viene y cuáles son las características de esto que viene. Y puntualmente, Marcelo Elizondo, Marcelo, cuando vemos esto que está pasando en materia de comercio exterior, por un lado está la deuda que tenían las empresas, que es lo que contaba Pablo con 25 mil millones de dólares acumulados de deuda, y por otro lado esto que empieza a ser el flujo de importaciones y exportaciones. ¿Qué cambió? Cambió un montón, porque lo que estás planteando, José, es un cambio operativo. Los importadores tenían deuda pasada y tienen previsión de negocios nuevos. Pero además vos tenés la supresión de todo el sistema de la CIRA, que realmente fue una herramienta de intervencionismo discrecional, porque hay países que tienen intervencionismo normado, es muy intervencionista, pero vos conocés las reglas. El nuestro intervencionismo, y además discrecional, vos no sabías hacia dónde iba, supresión de CIRA. El DNU además deja salvado que ninguna autoridad podrá prohibir o restringir exportaciones o importaciones en el futuro. O sea, hay un enorme alcance de la liberación del comercio internacional. Por supuesto, no está todo, faltan cosas. Todavía hay tipos de cambios fijados por el Banco Central, todavía está el impuesto país, hay cosas que no podés abordar, como los aranceles que son del Mercosur. Pero lo que ya se ha abordado permite a los actores, no solamente comprar y vender, porque el comercio exterior no es solamente importar o exportar, es tener alianzas con empresas en el mundo con las que podés invertir juntos, desarrollar conocimiento, crear tecnología, y eso supone poder comprometerte a futuro. Y esta nueva arquitectura institucional lo prevé. De modo que yo creo que es un salto enorme. Bueno, ahí tenés lo de comercio exterior. Veamos el tercer punto, Pablo, que está vinculado con este proyecto que estamos analizando en profundidad, más lo institucional. Es decir, bueno, terminan las pasos, cambio en el sistema electoral, algo que suena bastante técnico, pero no lo es. José, ya está, basta, ahí me sale. Basta, muchachos. Basta la máquina de impedir, la zaraza. Hemos llegado a este punto, querido José, porque el Congreso de la Nación, y acá deben hacer un mea culpa, yo creo que lo hacía Santilli recién, ha dejado de ser el honorable Congreso, la Cámara de Diputados y los senadores. Se adueñó del Senado Cristina, bloqueó todo lo que quiso, y lo dejó como una máquina de impedir. A ver, las leyes electorales, ¿cuánto haces? La gente se cansó del verso, de los programas de televisión, de los debates, de la zaraza. Todavía estábamos votando con estas boletas, sobre todo las trampas montadas históricamente. O sea, boleta única de papel, lo otro te dice, no, el sistema uninominal. La lista sábana, ¿cuánto hace que se tenían que derogar? Bueno, vino un presidente reformista y dice, basta, señores, tomen, acá tienen una ley, debatanla y aprueben una reforma política como la gente de una vez por todas. Seamos normales, seamos como el resto del mundo, boleta única de papel, simplemente, donde hagamos una marquita y expresemos con libertad cuál es nuestra preferencia. Bueno, hay muchos cambios también respecto a las movilizaciones. Recién planteábamos una de las cuestiones que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Sanciones a los organizadores, penas severas a quienes corten y hasta tres años de prisión cuando no se respeten las reglas de juego. Esto está vinculado con lo que veíamos hoy, cómo se intenta cambiar. Si querés, Pablo, vemos lo que pasó en la jornada de hoy, que fue realmente muy intenso. Mirá. Se han comprometido a dejar el espacio tal cual lo reciben. Esto significa, si es así, un cambio muy importante. Entendemos que para nosotros se cumplió con el objetivo que las arterias principales durante todo el tiempo estuvieron liberadas. Se va a activar el mismo protocolo de seguridad que se activó la última vez, en línea con La Calle No Se Corta. Yo veo los movimientos sociales y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular movilizadas. ¿Y la política dónde está? ¿Dónde están los partidos de Unión por la Patria? Mirá, 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 ahí está. Acaban de reducir a esta persona. ¿Dónde está la peluja? Impresionante, ¿eh? Es impresionante, es impresionante, ¿eh? Terrible, ¿eh? Se pudo cumplir acabadamente con los objetivos, que fue hacer una concentración y una marcha en un lugar determinado con un permiso de autorización del gobierno de la ciudad. Tremendo, ¿no? Primero un abrazo a Luca Jerez, ¿no? Sí, totalmente. Un cobarde ahí le pegó con cualquier cosa. Pero, digo, esto es lo que veíamos hoy, ¿no? Como concepto y algo que se empieza a ver como una realidad, ¿no? Segunda marcha. Y vos decís, cuando lo veía, hoy a Varadel. No sé si lo viste a Varadel. Decís, ¿dónde estuvo los últimos cuatro años, no? ¿Dónde estuvo en un contexto en el cual la inflación ya estaba... ¿No te das cuenta que no saben dónde... Los de la CGT no saben dónde pararse. Tienen la cara de piedra para salir a defender a los trabajadores después que durante cuatro años no le hicieron un solo paro a Alberto Fernández y le licuaron todos los salarios. Digo, 16 días lleva este gobierno, ¿no? Porque después veía también, oí una entrevista que hacían a alguien que perdió la casa, digo, 16 días. Con cuatro años de 900% de inflación. Realmente hay que ser muy cara dura. El problema justamente es que hay... A ver, Milen no llega al poder porque se le ocurrió, porque tiene una motosierra mágica, o su peluca es mágica, o porque la gente lo puso ahí por una falla general del sistema. Entonces, hoy lo escuchaba despectivamente Omar Plaini, calladito, Plaini. Nosotros no gobernábamos. Calladito, Plaini. Omar, lo conozco de la época de la mesa de Mariano Brondona, el capo de los canillitas, calladito durante cuatro años. No gobernamos, dije. No, no, claro. No se hacían cargo del gobierno. Ahora sí, ahora se hacen cargo de los 17 días. ¿Les parece un horror estos 17 días? Pero la anomalía, la República fallida, la Argentina fallida, la Argentina aislada del mundo, tuvo una traducción electoral. Javier Milei, que no viene de la política, que no tuvo experiencia política, y que según él, y esto desconcierta a la política, no tiene un proyecto político. Esto será para capítulos más adelante. No tiene, pero... Cuatro años... No es que quiere perpetuarse. No, cuatro años para hacer mi trabajo. Y mi trabajo es este shock, darle este shock a la Argentina. Por eso le preguntaba a Cuño Libarona, para los que dicen que detrás de esto hay un autócrata, que se quiere quedar, la suma del poder público para ser un nuevo dictador, ¿qué se le contesta? Bueno, este... El tiempo dirá. Lo que pasa es que, hasta ahora, con la dictadura, la dictadura y lo pongo entre comillas, porque no se les cayó nunca la dictadura, Macri, basura, vos sos la dictadura. Ahora, le sacan a Macri y lo ponen a Milei. Milei, basura, vos sos la dictadura. ¿Y qué tuvimos hasta ahora? Veinte años de una dictadura populista. Una dictadura cultural populista. Que nos trajo acá, aislado del mundo. Aislados del mundo. No, y un mundo que empieza a partir de este proyecto de ley a tener novedades también. Hoy analizábamos mucho la letra chica. Pancho, Olivera tiene los detalles de algo que suena técnico, pero poco tiene de técnico, que es, Pancho, la ley de hidrocarburos. Claro, hay varios puntos que la reforman. Da la sensación de que el espíritu de la norma es devolverle a la Argentina esa capacidad de país atractivo a la inversión, generar una inversión, un shock de oferta como fue en los 90, que obviamente va a ser polémico. Yo te voy a leer una parte. Mira, dice, El Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción. Es decir, basta de control de precios, por ejemplo, para los surtidores. Dice, en el caso de las empresas estatales, es decir, YPF, podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es, a las correspondientes paridades, de exportación o importación según correspondan. Quiere decir que YPF no va a perder plata. Después veremos si vende o no. Sí. Bueno, después, hay facilidades para que se extiendan las concesiones, es decir, las empresas que están invirtiendo, que inviertan porque van a seguir un periodo más, si cumplen los requisitos. Todo esto tiene que pasar, pero claramente me recuerda un poco al marco regulatorio que regió antes del 2002, cuando se rompieron todos los contratos. Toma YPF, toma YPF. Cuando ayer le contesta al presidente Millet a Luis Majul sobre la tasa Kicillof, fue formidable, ¿no? Porque Kicillof es lo que quedó en pie del populismo kirchnerista. Y es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, más populosa, más grande de la Argentina. Y fue el autor de una mala praxis histórica sobre esta empresa. Perdón, José, mala praxis que votaron muchos de los que hoy están en la oposición y que se horrorizan. Si repasamos, ¿quiénes votaron esa ley de expropiación? Lo vamos a sorprender. Ahí está, ahí está. Muy bien, Pancho. Porque esa es la anomalía del sistema. Entonces, no, porque el Congreso de la Nación, pará. Señores, debería haber un acto de humildad ante las ruinas del fracaso de la República fallida. Un acto de humildad institucional de aquellos que fueron copartícipes del fracaso y del fallido. La tasa Kicillof, por la ruinosa operación de la reestatización de YPF, tiene, por supuesto, la autoría intelectual de este muchacho, ¿no? Como le dijo Miley, que se ve que se llevó las materias del doctor en Economía de la UBA. Porque no entiende nada de cómo funcionan los mercados a nivel mundial. Pero también tiene los dedos de muchísimo legislador. El aplauso de toda la dirigencia. Claro, de la dirigencia política. Igual me pareció una jugada muy inteligente el tema de uno está acostumbrado a que el kirchnerismo le ponga el nombre a los monumentos, Centro Cultural, Néstor Kirchner, vas a las calles, sobre todo cuando haces el camino a Mar del Plata o a la costa, tenés varios distritos donde, viste, todo le ponen Néstor Kirchner. Ponerle tasa Kicillof a algo que tiene que ver con una deuda que contrajo un funcionario kirchnerista es una jugada inteligente. Veamos cómo se lo decía Javier Milei, el presidente, a Luis Majul. Mirá. Hablando de Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16 mil millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16 mil millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el will it to pay, la voluntad de pagar. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos, recordemos todos los días, esa barbaridad que hizo Kicillof. La tasa Kicillof, la tasa Kicillof. Es muy bueno lo que decís, ¿no? Me hiciste acordar. ¿Sabés que me contaron hoy? Hay anécdotas, Manuel Adorni las conoce, después lo podés charlar con él, ¿no? Pero me contaban cosas alucinantes de lo que han encontrado en el gobierno, en el Estado, ¿no? El Estado ese que te salva. Hay secretarías con más de 600 empleados, secretarías. Nadie sabe ni quiénes son ni dónde están. Pero me dicen que muchos laburan en el CSK. Me hiciste acordar. Otros laburan en el edificio de Somisa. ¿No? Y otros aparecen solo para comer el menú en el comedor de la Casa Rosada de 400 pesos subsidiado. Bueno, ayer me contaban de una persona que volvió después de tres años que nadie sabía que... Que existía. Que existía. Que el empleado. Nadie, nadie. Tres años. Dios llegó a trabajar y no sabía ni para qué, ni dónde, ni con quién. Los ñoquis vienen marchando. Será la nueva marcha. Los ñoquis vienen marchando. Pablo, antes de liberarte, última placa para compartir con vos que tiene que ver con algo para sumar a Damián Dipache. Blanqueo de hasta 100 mil dólares sin pagar impuestos. Acá es lo que en la jerga llaman el micro blanqueo, ¿no? El de ahorristas medianos o en algunos casos hasta 100 mil dólares blanqueo más pequeño. Un amigo mío dice el de la lata de leche. ¿Viste? Los que guardan los dos... El canuto. El canuto en la lata de leche. Para mí me parece muy importante el blanqueo básicamente porque decimos que no tenemos dólares. Estamos llenos de dólares si están fuera del sistema. Y fíjate que el Banco Central de la República Argentina dice que hay 267 mil millones de dólares que son parte de la declaración de bienes personales de los argentinos. Pero si a eso le sumás, lo que yo digo, como dice mi amigo Armando Pepe, el colchón bank, caja de seguridad... Colchón bank. O sea, un montón de argentinos... Ya no la tenía Pancho. Muchos argentinos tienen debajo del colchón. Le sumás cajas de seguridad y le sumás cripto porque también implica blanqueo de cripto. Hay una fuente que es China Lisi que dice que los argentinos criptodolarizados podrían tener 45 mil millones de dólares. Tenés 400 mil millones de dólares fuera del sistema. Tenés un producto bruto interno todo lo que producimos los argentinos en términos de un año fuera del sistema. Entonces, evidentemente, es necesario en un país donde le sobran peso y no tienen dólares. Muy importante. Es así. De acá hasta las 10, Pablo, vamos a analizar uno de los distintos puntos que tiene este proyecto que le mostramos a la gente porque nos va a hacer trabajar. Sí, sí. 366 artículos, ¿no? Sí, no sé si Pancho ya está al día, no sé si Marcelo ya está al día. No, no, imposible. Hoy era así, lo apoyábamos todos, íbamos hablando, pero bueno, hay que tenerlo impreso para ir... Nosotros solo podemos hacer una jactancia material de tenerlo. Ahora, de terminar de leerlo, ¿no? Por eso ha puesto a... Recuerdo que a Néstor Kirchner unos empresarios españoles le dijo, usted nos ha puesto a parir, presidente, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, Javier Milei, el presidente Milei, ha puesto al sistema político a parir. Y antes de parir, a trabajo de parto. Tiene que laburar el sistema político, todo lo que no laburaron en un año, los senadores y los diputados, a laburar, señores. Nosotros también, abrazo y nos vemos mañana. Chao, José, hasta mañana. Sí.